Nos vamos traídos, tocándome todo bien, bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 El Triffatas cliché. ¡Vamos! Angar 3, Alem Trif de fer, push, 1 Angar 3, Alem Ais, ataque, push, 1 Angar, Angar 3, Alem Preparation, ataque, 1 Angar 3, Alem Ais, ataque, push, 1 Angar, Alem Contra-ataque, para, riposte, 1 Angar 3, Alem Angar 3, Alem Ais, ataque, contra-ataque, push, 1 Angar 3, Alem Ais, Alem Ais, Alem Ais, Alem Angar 3, Alem Ais, Alem Preparation, ataque, para, riposte, push, 1 Angar 3, Alem 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 Tangar 3, Alem Angar 3, Alem Angar 3, Alem ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En garde, prête, allez. Attaque, puche, pointe. En garde, prête, allez. Repose, puche, pointe. En garde, prête, allez. Attaque ou pteur, non, contre-pache, puche, pointe. En garde, prête, allez. Attaque, non, contre-pache, puche, pointe. En garde, prête, allez. Attaque, puche, pointe. En garde, s'il vous plaît. Prête, allez. Attaque, puche, pointe. En garde, noblesse, attaque, contre-tacque. En garde, attaque, puche, pointe. En garde, attaque, puche, pointe. En garde, s'il vous plaît. Prête, m'aider. En garde, s'il vous plaît. Prête, allez. Preparación, ataca, piche, punto. En guarda. Preparación, ataca, piche, punto. En guarda, piche, punto. En guarda. En guarda, pre, punto. Ataca, piche, punto. En guarda, pre, punto. Ataca, piche, punto. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Alle! ¡Attaque! ¡Touche! ¡Quandos! ¡Hangar! ¡Pré! ¡Alle! ¡Attaque! ¡Touche! ¡Quandos! ¡Hangar! ¡Pré! ¡Alle! ¡Hangar! ¡Touche! ¡Cuandos! ¡Hangar! ¡Pré! ¡Base! ¡Pri! ¡Attaque! ¡PuMI! ¡Hangar! ¡Hangar! ¡Pré! ¡Alle! ¡Attaque! ¡Pus! ¡Hangar! ¡Quién! Hango prédio, sale. Repose, no. Merci. Lévis toucha. Hango prédio, sale. Attaque, ferve, touche. Voilà. ¡Ai! 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 ¡Ai Gracias. 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 Preparación. Atácto. Juan. Se celebra. Preparación. Se celebra. Preparación. Se celebra. Atácto. Juan. Angar. Angar tres. Ale. ¡Gracias! 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 ¡Angar! ¡Vivio! Gracias. Ataque contra Ataque, tu, 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 tu. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.